Me gustó, me gustó, obviamente que bueno, estoy de acuerdo con eso que los niños son los que van a transmitir todo este cambio de responsabilidad que debemos tener los mayores, los que estamos en este tema de la responsabilidad sobre todo en los animalitos que son de alguna manera o los catalogamos como peligrosos. ¿Cuántos años haciendo esto recién, estando en una protectora? Desde el 2004, 20 años hace que estoy con los animalinos. ¿Hay perros peligrosos en Dessa? Sí. ¿O dueños peligrosos? Yo digo que sí, es la realidad que nos plantearon recién, no son los perros peligrosos, nunca. De los años que yo estoy acá, puedo contarte anécdotas, pero de los humanos no, de los animales. Jamás me atacó un animalito. Así que bueno, no, no, creo que positivo y vi mucha gente, mucha gente. ¿Refrescaste algunos contenidos? ¿Algunos ya los sabías? Sí, sí, algunas cositas, sí. Bueno, dentro de nuestro grupo tenemos una compañera que ha hecho el curso, así que ella siempre nos ha transmitido todo esto. ¿Cómo se llama la protectora? Marcando huellas. ¿En redes sociales trabajan con el rescate, con el hogares temporales? Sí, 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 sí. Mucha calle, mucha calle y bueno, tratando siempre, ¿no?, de que las adopciones sean responsables, de que encontramos uno en la calle que, bueno, que de alguna manera está desprotegido, actuamos. Siempre actuamos y después buscamos a sus dueños. ¿De acuerdo con el registro de perros peligrosos o chipeado, por ejemplo? Sí, sí, desde hace, desde que se tiró en nuestra municipalidad, te estoy hablando quizás de 10 años atrás. No, no lo hay, no lo hay, no lo hay, pero sí, urgente, es lo que más se podría decir. Obviamente que las que hacemos calle lo tenemos clara, ¿no?, conocemos todos nuestros animalitos, pero eso nos ayudaría un montón, un montón.